Buenos días, mi nombre es Rogaciano Martínez Montoya, soy el Comisario Digital del Ejido de Río Blanco, Peñamiller, Querétaro. Durante mi periodo le dimos seguimiento al programa que recibimos de parte del gobierno federal en lo que se refiere a servicios ambientales en las cuales fuimos beneficiados por cinco anualidades, en las cuales nos sirvieron de mucho beneficio porque se obtuvieron, se adquirió una camioneta, se compró un dron, se rehabilitó parte de lo que es las brechas cortajuego, el camino que conduce a las cabañas que también se realizaron con dicho programa. Este programa fue el motivo principal para detonar los recursos naturales con los que cuenta el ejido. Buenos días, mi nombre es Gloria Mejía Bocanegra, soy la tesorera del Comisario Ejidal de Río Blanco, Peñamiller, Querétaro. Los ejidatarios me confiaron los recursos de servicios y se ha empleado de la mejor manera. ¿Cuál es el objetivo? Ofrecerle al turismo una estancia agradable y favorable aquí en el campamento Mesa del Sombrerete, donde contamos con un mirador donde se puede observar gran parte del municipio de Peñamiller y aquí dentro de las cabañas también se introdujo el agua potable para el servicio de las mismas cabañas. A las personas que visitan, que gustan subir a las cabañas, pues están equipadas, tienen sus camas, sus baños, agua, para si gustan, ahí se bañan con agua fría o caliente, como les guste, tiene luz. Que vienen de turismo, vienen a visitarnos, vienen a disfrutar el bosque, a ver que hay. Asimismo, Río Blanco se ha caracterizado por ser un productor de trucha arco iris, en las cuales también es un atractivo primordial para el visitante. Contamos con el recurso principal que son sus manoteales de agua dulce y es la herramienta principal para ser productores de pescado. De igual manera, gran parte del territorio que conforma el ejido lo conforma el pino piñonero, el cual también sirve de apoyo para sus sigilatarios en tiempos de cosecha y qué esperamos de esto. Que en lo futuro sea un detonante primordial para el desarrollo de sus ejidatarios. Contamos con los recursos principales que son sus bosques, su fauna y también ya tenemos lo más primordial que son las instalaciones de este campamento denominado Mesa del Sombrerete. Mesa del Sombrerete. Mesa del Sombrerete.